Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Soy incondicional Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz Y la voz de un ángel Dijo que le diga Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida cuando tú me miras Cuando tú me miras Y duro Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida